Tu revolución challenge Un saludo desde Chile para Cuba Marichal, hey yo Tu revolución es un cáncer maligno Que fue esparcido por toda Latinoamérica Es un desastre de carácter apocalíptico Digno de estirpar de nuestras tierras periféricas Tu revolución envía espías hacia mi país Para desestabilizar nuestra democracia Con tu ideal cochino yo no estoy ni ahí ¿Qué le diste las espaldas a los que trabajan? Tu revolución no tiene altura, ni forma, ni fondo Solo es sangre, fuego y balas con las que respondo Tu revolución es caos, violencia y drogas Con violencia será respondida en memoria de los que se ahogan Tu revolución es una moda pasajera y como toda moda pasa Y obsoleta se queda tu revolución Señor es satanista, sacrifica a nuestro niño en nombre del supremacista Los priva de libertad y de su comida Para luego masacrarlos en los campos de la isla Tu revolución compañeros es un engaño Una mentira originada en el pecado Tu revolución no es evolución ni original Es condenación a la libre expresión Y ya es el infierno en la tierra del que nos hablan Donde llega florece la miseria y nos deja sin nada Tu revolución es basura intelectual Una esperanza vacía camuflada en un musical Una promesa mentirosa pa' la humanidad Que nos escapa de levantar un hospital Tu revolución es una mierda compañero Tu revolución se convirtió en un basurero Tu revolución ha traicionado a un pueblo entero A mi no me vengas el cuento de tu revolución Un saludo pa' Marichal mi hermano Adiós